Damos la bienvenida y saludamos a la asambleísta Alejandro Jaramillo de la Izquierda Democrática. Él ha presentado un proyecto de ley de seguridad ciudadana sobre lo cual vamos a conversar. Bienvenido, abogado Alberto Franco lo saluda. Hola Alberto, buenos días. Un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. El proyecto de ley de seguridad ciudadana presentado por usted busca endurecer las penas por delitos como el femicidio, sicariato, terrorismo, delincuencia organizada. ¿Cuáles son los principios jurídicos y sociales que sustentan su propuesta? Bueno, dentro de este proyecto de ley, el cual es justamente para, como usted decía, endurecer las penas en delitos de femicidio, sicariato, delincuencia organizada, tráfico de sustancias, de narcotráfico, asociación ilícita, entre otros. Es porque no hay que legislar acorde a la realidad, a lo que se está viviendo hoy por hoy y con esas penas que se encuentran en la actualidad. No se ha podido cambiar esta situación de inseguridad que vive la ciudadanía, que vive el Ecuador. Por ello, nosotros, en cuanto al femicidio, en la actualidad se encuentra en 26 años la pena. Nosotros hemos endurecido las penas que vayan de 26 a 30 años, así como sicariato, que la pena máxima sea de 30 años, el terrorismo, que la pena máxima sea de 16 años y en delincuencia organizada la pena máxima sea de 13 años. Pero eso es una de las propuestas. Nosotros también estamos planteando en cuanto a los servidores judiciales sin rostro. Ya vamos a ir a esa parte. Terminemos la parte de la judicialización y el incremento de las penas. Sostienen los penalistas que la dureza de las penas no es la solución a los delitos, sino una combinación de medidas sociales, incluyendo la rehabilitación en las cárceles. ¿Usted qué piensa? Sí, efectivamente, el tema de la prevención, el tema de la delincuencia está por algunos factores, pero que con las penas que se encuentran en este momento, con esas sanciones, lo que queremos es que también el momento de que traten de estas organizaciones delictivas de acatarles, de tomarles a los jóvenes y también a algunos ciudadanos para que cometan estos delitos, lo piensen dos veces. Pero va más allá de eso. Como usted bien lo dice, existen otros factores, la falta de trabajo, la falta de protocolos de seguridad que tengan para estos casos, como yo le digo, la falta de trabajo, de empleo, la situación sociocultural. Entonces, existen varios factores, pero nosotros vemos que para que no sean reclutados, en el caso del sicariato, los jóvenes por las bandas delictivas, es que hemos presentado esta propuesta para que se endurezcan las sanciones en este tipo de delitos. Usted presenta dentro del proyecto la posibilidad de la creación de la Universidad de la Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, ¿cómo sería la estructura de esto? ¿O cuál es el concepto teórico sobre el cual se estructuraría esta universidad? No, nosotros lo que hay es que hay un planteamiento para la creación de la universidad, eso fue planteado por mi compañera Rocío Guano Luisa, eso está en camino y nosotros en los próximos días ya estaremos sometiendo a votación, y ya estaría para segundo debate, una vez que se recogieron varias observaciones de los diferentes compañeros asambleístas y estaremos ya prestos para tener una universidad que sea de la Policía Nacional. Un punto clave dentro del proyecto de seguridad ciudadana es el que usted ya mencionó hace un momento, los jueces sin rostro. ¿Cómo funcionaría esta parte? ¿Cómo encajaría con el proceso penal, que nuestro proceso penal establece ciertas cuestiones rigurosas en cuanto a presencialidad, en cuanto a oralidad, etcétera, que se verían quizás afectados por el anonimato del juez? Claro, con respecto a la protección de la entidad de ciertos servidores judiciales, en el caso de los jueces, de los fiscales, en el caso también de los testigos de la Policía Nacional, es para que no se amenace justamente con estos grupos, con estas organizaciones delictivas, ya el tema de los protocolos ya le corresponde y los reglamentos ya le corresponderían en este caso al Ejecutivo, así como también al Consejo de la Judicatura. En el caso de que ya se está escuchando de que pueda atentarse a los derechos de los procesados, de los sindicados, por esta propuesta, hay que recordarle a toda la ciudadanía que ya en Colombia, ya en 1991, teniendo una constitución similar a la constitución del Ecuador del año 2000-2008, pasó y entró en vigor esta propuesta y fue ley en Colombia. Nosotros hemos aplicado el derecho comparado y ha dado resultados allá en Colombia, así como también en la hermana República del Perú. Se dice que se puede afectar al derecho del debido proceso o a los principios de contradicción, pero nosotros decirle de manera clara que esto está armado totalmente técnicamente para que dé resultado y hay que legislar, hay que legislar acorde a la realidad que vive hoy por hoy nuestra ciudadanía y la realidad que viven los estados, los países. Y eso es lo que nosotros hemos propuesto y esperamos contar primero con la calificación en la unidad técnica legislativa, luego en la calificación, bueno, con un informe por parte de la unidad técnica legislativa y que sea calificado en el Consejo de Administración Legislativa y que puedan enviar a cualquiera de las comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional. Es evidente que la delincuencia, especialmente la delincuencia transnacional, la delincuencia del narcotráfico, ha penetrado varios estamentos de la sociedad, incluso se sospecha que ha penetrado ciertos niveles de la administración de justicia. Dentro de esto, la creación de los jueces sin rostro permitiría de que se mantenga un anonimato para poder juzgar más severamente a los narcotraficantes y a quienes participan de delincuencia internacional. Pero también existe la otra parte. Y los infiltrados, en un momento dado, ¿cómo los vamos a poder determinar? ¿Existirá algún método, algún planteamiento legal que se haga desde la Asamblea para poder encontrar, para poder establecer métodos de investigación, de fidelización, para que esos infiltrados no den los nombres de esos jueces que van a arriesgar sus vidas, las de sus familias y las de las personas allegadas a ellos? Claro, ya eso sería, como le digo, serían los protocolos directamente que los deberá realizar una vez que entre en vigor este proyecto de ley el Consejo de la Judicatura. Ahora, tome en cuenta que el objetivo en sí de esta reforma es que las decisiones o los testimonios no estén condicionados por determinados aspectos y más bien se actúe el derecho. Pero también hay que tomar en cuenta que hay que capacitarles a los jueces, hay que capacitarles a los fiscales, hay que tener operadores de justicia que sean, que tengan probidad, que tengan experiencia, que tengan experticia. Y para eso nosotros también hemos visto la necesidad de que se creen unidades especializadas y que también el tema tecnológico se pueda aplicar para resguardar la seguridad y también la reserva, la identidad, para que estos servidores judiciales no estén amenazados por estas organizaciones delictivas, por estos grupos que se dedican al narcotráfico. Entonces, nosotros tenemos que trabajar este proyecto de ley en conjunto con el Consejo de la Judicatura, con la Fiscalía General del Estado, con la Corte Nacional de Justicia, con el SNAI, con el Ejecutivo. Es un proyecto de ley que ayudará y será, va a coadyuvar a que se bajen esos índices de inseguridad que vive hoy por hoy el país y que no se quede también en la impunidad ciertas actuaciones o ciertas organizaciones delictivas que están dedicadas tanto al sicariato, al narcotráfico, a la asociación ilícita, etcétera. Para terminar, asambleísta, se habló en la asamblea el día de ayer, se planteó y usted tuvo participación en ello, la creación de una comisión multipartidista no contemplada en los reglamentos ni en la ley para poder estudiar el caso del último escándalo en el que estarían involucrados altos dignatarios del Estado. ¿Cómo se va a conformar esa comisión? ¿Se va a pedir que participen todas las bancadas sin distinto o se va a remitir únicamente a la mayoría que tiene la mayor cantidad de votos en este momento? Sí, es lamentable esta propuesta de conformar una comisión multipartidista. Se están yendo en contra de la ley orgánica de la función legislativa. El artículo 26, numeral 3, establece claramente que en el momento que una comisión especializada, permanente u ocasional, conozca, inicie un proceso de fiscalización, el resto de comisiones no podrán tener ningún tipo de accionar como comisión, sino como asambleístas. Y eso es lo lamentable y esa es la propuesta que el día de hoy han solicitado un cambio del orden del día para conformar esta comisión multipartidista. Yo le digo una cosa, o sea, realmente a la gente ya no es ingenuo. Aquí se ha mencionado no solo este gobierno, no solo el gobierno de Laza, también se ha nombrado, se ha mencionado el gobierno de Moreno con la organización política del hermano, así como también ha sido mencionado un asambleísta de la bancada de UNES. Entonces, los actos de corrupción no solo son de este gobierno, sino también de los anteriores. Y por eso quieren conformar esta comisión multipartidista, ya no es en contra de la Constitución, ya no es en contra de la Ley Urbánica, la opción legislativa. Vamos a saber con qué tipo de intereses oscuros están tratando de conformar la misma. Claro, aquí se hace y se deshacen porque piensan que tienen la mayoría, pero son irrespetuosos del ordenamiento jurídico. ¿Se trata de reeditar tal vez otro momento de oportunidad para plantear, quizás, como ya lo hicieron algún rato, la destitución del presidente? Mire, aquí hay que ser totalmente claros, ¿no? O sea, para que quieran configurar el artículo 130, numeral 2, de la Constitución de la República del Ecuador, tiene que ver con moción social o crisis de política. En este caso no se encuentra ello. Pero si existe, luego de todos estos procesos de fiscalización, si lo hacen de la manera correcta, de manera objetiva, seria, transparente, como nosotros venimos trabajando ya desde hace una semana, que abocamos conocimiento de este caso denominado el gran padrino, no puede configurarse juicios políticos a ministros o al propio presidente de la República. Pero eso hay que ser un trabajo transparente, un trabajo objetivo, y no llamar al caos. Aquí existe una pugna de poderes, y hay que decirlo. Aquí nosotros vemos que el correísmo, el asismo, y también hay que incluirle al morenismo, es exactamente lo mismo. Muchas gracias, asambleísta Jaramillo, por haber estado con nosotros. Le deseamos que tengan un muy buen día de trabajo. Gracias, muchas gracias, gracias por la oportunidad. Estuvo con nosotros el asambleísta Alejandro Jaramillo, de la Izquierda Democrática, consultando sobre proyectos de ley y sobre realidades de la Asamblea.